Entérate de todo lo que acontece en la escena musical regional mexicana, solo aquí en el Reporte R. Gerardo Ortiz, después del éxito de su disco Entre Dios y el Diablo, tiene ya todo preparado para lanzar a la venta su más reciente producción discográfica que llevará por nombre Entre Dios y el Diablo Versión Dios, el cual promete romper con su propio récord de ventas. Sin duda alguna, Gerardo Ortiz es sinónimo de éxito tanto en sus presentaciones como en lo que a ventas de discos se refiere, así que seguramente su más reciente disco se convertirá en un éxito más en su carrera.